Y mil maneras pa' sobrevivir Se hizo un mal hábito de mí Me retorcié en cada rincón Fue un espasmo en la habitación Y nos fuimos de noche Sin escuchar reproches Fuimos desfalleciendo Uno a uno cayendo Cada día parece normal Lo paso estable en gravedad Todo cambia cuando se va Luego vuelve sin avisar Viene con mal carácter Dispuesta a envenenarme Interrumpe el silencio Busca ataques de alarme Viene Lo sabes bien Un cadáver cayendo en un riel Juega sucio y no sabe perder Con cuidado porque vuelve Lo saben bien En estado alterado a granel Distrinciones que no dejan ver De la cabeza a los pies O igual o lejos distorsión Y voy distinguiendo un rayón Clavado a un lado en la pared Clavado a un lado en la pared Dijo esto es un engaño Tengo a niños muriendo Y tú estás chamullando Viene Lo sabes bien Un cadáver cayendo en un riel Juega sucio y no sabe perder Con cuidado porque vuelve Lo saben bien En estado alterado a granel Distrinciones que no dejan ver De la cabeza a los pies Cuidado Viene Lo sabes bien Un cadáver cayendo en un riel Juega sucio y no sabe perder Con cuidado porque vuelve Lo saben bien En estado alterado a granel Distrinciones que no dejan ver De la cabeza a los pies A la cabeza a los pies Música Gracias por ver el video